volví cállate hola yo soy marco de cartón y soy un cosplay que hace cosplay principalmente hermanes de que en este vídeo vamos a estar haciendo si así es el tutorial hoy al fin esta es la última parte de cómo hacer el cosplay de glam rock chica destruida este último vídeo de este tutorial hoy ha sido bacán bueno para usted no le interesa ustedes quieren ver cómo fue que terminé de hacer este cosplay así que para hablar tanto esta cuarta y última parte de cómo hacer el cosplay de glam rock chica se viene después el deschat de que no los fríos que detentos lo primero que hay que hacer es darle la forma con aquí se han visto los vídeos anteriores con esto reciclamos el traje de la primera chica que hicimos para hacer algunas partes del traje aquí lo que hice fue darle la forma y después ya lo empezamos a forrar con goma eva para poder alisarlo es el cartón la tela la goma eva y luego ya empezamos a pintar yo elegí estos colores que son como en colores neón porque como la chica de abajo parte de abajo es brillante decidí usar tempera escolar de neón ven algo así ya después dándole las grietas que esto ya lo hemos hecho en vídeo anterior y cómo hacer esta forma y oscurecer también todo lo que es en las partes rasgadas las uniones al final las partes sucias o gastadas ven algo así todo está por esto lo hemos hecho en vídeo anterior así que es el mismo proceso en ambas partes ya ahora seguimos con siendo lo que es como el diseño que siempre tiene una imagen de referencia empezamos a hacer el diseño que corresponde para cada pierna ven aquí con un pincel y lo que no lo pinten como también porque como está medio agastado y rota tiene que quedar medio como pintado así nomás ya aquí continuamos dándole capa de cola fría para poder sellar lo que es la pintura y el diseño todo y quede así como bien esperamos que se seque y ya quedaría como listo lo que hacemos ahora es ya hacerla como plantilla para lo que vendrían siendo los pies que lo usé yo el cartón cualquiera que lo que hicimos fue poner ya ahí abajo imán de las piernas que ya habíamos hecho recién para medir más o menos el tamaño que queramos hacer ustedes lo dibujan y ya con esto tienen que hacer dos moldes porque son dos pies y ya teniendo esto empezamos a darle la forma ven aquí yo saqué la plantilla de uno que en sí tienen que colocar como la pierna y dibujar alrededor ven y aquí sacan como más o menos viendo el diseño que tiene recortan el molde y con esto hacemos dos moldes ya que uno será para el pie derecho y otro para el pie izquierdo ven algo así usen la caja cualquiera y algo así es como se terminaría viendo ya teniendo las bases empezamos a hacer recién el primera parte como de los moldes de los pies que van a ser tirando las tiras de cartón para tener esta forma ya después empezaremos metiendo nuestro bota o el zapato que vayan a ocupar para ver que entre bien y que el espacio que tomó todo correcto la altura porque la idea es que el zapato que usen entre pues porque si no va no no entra que como que no hay gracia principal que vamos a usar ahora es cartón intenten cortar tiras que sean delgadas ya porque si les queda muy gruesa no va a quedar como también la forma así que tiras delgadas y mucho cartón y ya ahora sí empezamos a hacer lo que sería como envolver o terminar de como rellenar nuestros pieses con el mismo cartón ven aquí algo así es como se se vería yo usé cartón de el cartón clásico de siempre que ella empecé a tirando las tiras y envolverlo completamente para tener como la forma ya como completa y más firme ahora compramos de que el zapato que vamos a usar entre súper bien y no cueste para nada forzarlo si algo así ven que quede que calce con bien po y ahora concéntrense ya vieron ya lo que yo hice fue dividirlo a la mitad eso era porque la chica se puede mover a la mitad y para que se pueda mover po y ahora empezamos haciendo lo que es como cubrir buscan su bolsa o las telas que tengan las que sea yo por lo general uso esta que es la peluda para tener que estar poniendo doble tela y todo que esto es como ya si lo han visto en vídeos anteriores para de disimular un poco el cartón ya como tipo lo que pueden hacer es como trabajar en el pie con el zapato ya puesto para que les quede como la forma bien al tiro ven algo así es más como fácil igual ya que estamos ya empezando lo que sería como cubrir todo que no se preocupen que quede que perfectamente van recortando pedazos y los van pegando nomás si tampoco es como la ciencia no ya ahora ven algo así es como se terminaría viendo ya bien cubierto profesionalmente con un acabado así como ultra algo así ven seguimos con lo que ahora a forrar esta parte peluda ahora procedemos con goma eva escolar del color que tengan yo tenía este no es necesario este color empezamos a forrar lo que serían los pies que lo que yo hice fue calentar un poco la goma eva con cuidado sí y ya lo lo forramos ven las dos partes a esa se ve negra porque lo pinté y que feo pero en la goma eva escolar que lo forraríamos bien pegado y algo así es como se terminaría viendo para recién proceder así pintar que yo usé como 13 14 capas más o menos de la pintura amarilla que ven esas líneas ven ven que se nota la goma eva de abajo ya tip lo que le recomiendo hacer es que antes de pintar le gasten como esas líneas que nosotros hacemos con la tijera para que después no les cueste tanto ya después con pintura negra empezamos a desgastar un poco y ven algo así sería la diferencia entre cola fría y sin cola fría ven ya toda cubierta y seca algo así sería el resultado final que yo en como que me gustó harto en así como que hermoso pero algo así es como sería el resultado de ambos pies intenten guiarse con la imagen para más o menos saber dónde van los desgastes y todo aquí como tip ven esa parte de adentro esos cuadrados yo lo que hice fue colocar la bota adentro como que dibujarla y esos cartones se los coloqué para que el pie no se esté como moviendo hacia los lados ahora mira ven eso eso elástico de arriba ya pues ven yo en sí lo pegué un lado a otro de lo que habíamos cortado para que tuvieran el movimiento al caminar ven y no nos cueste tanto y sea tan incómodo poder movernos esa parte que viene ahí como cuadrado rojo es un pedazo de tela aquella este es el pie por ejemplo y aquí tiene como la la unión lo que hice yo es que con un pedazo de tela que no tengo pero con un pedazo de tela por ejemplo así es el pedazo de tela lo pegué así por dentro para que se pudiera como doblar y que no moleste pero es un pedazo de tela cualquiera intenten uno que no se vaya a romper tanto ese era un pedazo que tenía como de curina falsa lo pegué ahí y que para que se moviera y que ahora todo bien pero ya se entiende y ahora como último paso sería es todo esos como pequeños puntos que pueden ver que se ve como mini la goma eva si se vete ya lo con un pincel así finito delgadito empezamos a pintar esos puntos esto es muy como hay necesario porque casi no se ve pero y ahí todos esos puntitos que se pueden llegar a ver vento esos chiquitos lo empezamos a tapar y todo por leo le pasan temper después con el dedo y todo que hace como perfecto bueno eso sería todo aquí pueden ver este es el resultado final de este cosplay que hemos vivido tantas cosas con este traje tanto evento a este concurso invitaciones por lo demás que las peleas que bueno en instan ustedes van a saber siempre mis cosas tienen así están como me como llama más cercano ahí a uno de los eventos y todo lo que estoy haciendo cosplay acuérdense ya ahora se viene el cosplay de chate de gran rock free destruido que hoy me ha demorado la caleta y ya estoy haciendo otro cual en tarán van a saber así hipócrita que nos ponen tan habituales aquí a con la mano mi red para ese caen mis cosas bueno en mis redes sociales aquí me invitan antito que estoy en texto estoy subiendo por un pueblo ridicule también pero como más corto aquí no está largo no está largo como acá así que bueno déjenme los comentarios que piensan de esta saga de tutoriales del cosplay si me he demorado caleta comenten en el emoji de un reloj es como un palo para mí pero más fuerte así como igual no servís tanto como youtube elito inútil estúpide bueno espero les haya gustado todos estos vídeos volví se viene el tutorial de como les dije chate de gran rock fridy que por lo general estamos subiendo vídeos todos los viernes se supone pero me demoro porque igual hago cosas y en internet bueno nos vemos en el próximo vídeo que intentaré no demorarme tanto espero les haya gustado déjenme los comentarios que les pareció este cosplay si lo quieren hacer si están esperando esta última parte para empezar a terminar de hacer su cosplay perdónenme aquí se despide marco de cartón nos vemos en un próximo tutorial evento o sorpresas que en internet con eventos grandes así que eso nomás en internet vayan a ver y hoy tienen cosas de ver nos vemos y gracias y sigamos hasta el final comenten el cosplayers de cartón bye viste eso era todo mal llamadas tres semanas en esos panchos vistes pancho eso era todo tres semanas se tomó grabar para hacer un vídeo